Hola queridas amigas, bienvenidas a mi canal, mi nombre es Enquirita, el día de hoy les presento un tono rojo, bueno es un rojo como que guinda, es de la línea de NYX Liquid Sweet o Sweat, bueno acá dice Sweat pero yo escucho que le dicen Sweet, Sweat, bueno, en fin, disculpen la pronunciación pero este es el color y pueden ver que es un tono bastante bonito y espero que se queden a verlo, bye. Bien, el labial que voy a probar es este labial de NYX Liquid Sweet y el número es el 03 y el tono es Cherry Skies, bien, básicamente lo que yo hago para mis labios es primero hidratar y lo hidrato con un labial van de Natura Acuarela, este es en el tono boca que es así y ya les había hablado de este productito, bien, lo que hago sencillamente es aplicarlo y que esté en mis labios unos 20 minutos y después ya procedo a retirarlo y aplico mi labial que de costumbre utilizo, bien, utilizo un algodón en discos para retirar, bien, ahora sí tengo mis labios completamente limpios y ya les retiré prácticamente todos los pellejitos, bueno, al menos esa es mi técnica, yo utilizo este labial van de Natura y me va genial, me encanta, y bien, el costo de este labial es de 42 nuevos soles, bien, el costo de labial es de 42 soles, ustedes pueden ver y recién lo voy a abrir, lo voy a abrir con ustedes, hay muy buenas referencias de este labial y por eso es que lo compré, bueno, la cantidad indica que viene 4 mililitros, viene menos que este corrector, 4 mililitros, bien, y vamos a aplicarlo. Bien, con una metidita, metida, metida, y vamos a aplicar. dio para la parte de arriba bien y así es como secó el labial yo creo que la textura de este labial es muy buena, me encanta me gusta bastante la textura pero yo sé que transfiere he visto reseñas de que este labial transfiere miren y efectivamente transfiere pero me encanta, yo creo que lo sellaría sencillamente con un polvo o con... bueno sencillamente lo sello con un poco de polvo translúcido o polvo compacto, no sé depende de lo que ustedes tengan y eso haría ya que tu labial sea completamente mate mate y que no se transfiera bien la textura de este labial me gusta, no siento que reseque mis labios no sé cuánto tiempo llega a durar en mis labios pero realmente está muy bonita la textura me encanta y el color ni que se diga bueno el color es cherry cherry bueno tiene bastantes nombres cherry, no sé qué ro, rouge rouge, no sé qué yo no soy muy buena pronunciando estos nombres el contenido sí lo siento que es poco viene 4 mililitros que viene menos incluso que un corrector este corrector de Naked de Urban Decay tiene a ver 5 mililitros y este labial tiene 4 imagínense corrector labial como que más gastamos labial que un corrector porque el labial como quieras te vas retocando sin embargo el corrector ya no queda ahí fijo el costo fue de 42 soles que realmente lo siento muy caro a comparación de los de soft matte lip cream que son más económicos si no recuerdo fueron 32 34 soles son 10 soles más los que tengo que pagar por este labial sin embargo yo creo que sí sí está muy bueno y si es que tendría que escoger un soft matte lip cream y un liquid sweet no sé realmente creo que me quedaría con este porque la fórmula es menos reseca y me gusta bastante bien bien queridas amigas gracias por ver este videito y por ver este color tengo una reseña o una revisión ya del soft spoken que es otro labial de este tipo que es así bien ustedes pueden ver es genial este color es sumamente natural que quedaría bastante bien con este con este maquillaje y como que pasarías boom en los ojos y desapercibido en los labios miren ustedes pueden ver bueno a la fecha estos dos son los que he abierto tengo más labiales de este tipo pero como que quisiera gastarlos estos para poder abrir otros hay otro hay un secretito que le hacen que es como que aplicar un tono claro en esta parte para hacerlo o para simular que que son más grandes tus labios algo así como que para darle un poquito de luminosidad en esta parte y bien bien queridas amigas realmente me encantó este color en sí casi todos los labiales de Nix que compro me encantan no se olviden de suscribirse al canal darle like al videíto déjame tu comentario y nos vemos pronto bye